Mi Radio TV, con el auspicio de Radio Océano 98.1, presenta En Confianza, historias de vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos para compartir En Confianza una nueva historia de vida, tal como lo hemos promocionado durante la semana. Hoy nos visita un locutor, un periodista, voz emblemática de la antigua radio chilena, de la radio Aurora, la de la música bonita. Él es santiaguino, pero viene permanentemente a la zona y lo más probable es que lo tengamos como un habitante más de nuestra querida región de Coquimbo en el corto plazo. Don Luis Hernán Chuanes, ¿cómo estás tú? Bienvenido. Un gusto de saludarte, Marcelo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, me encantaría recibir en La Serena, ¿qué quieres que te diga? Con este clima sensacional. ¿Siendo tú del sur, no? Yo soy de Osorno. ¿Naciste en Osorno? Nací en Osorno, me crié en Osorno, estudié en Osorno y me arranqué de Osorno a estudiar a la universidad. Son dos climas muy diferentes. No, absolutamente. El de La Serena y el de Osorno, ¿no? Absolutamente. Es que cuando voy ahora, que mi hermana vive todavía en Osorno, el clima me desconoce. Ya no a estas alturas del partido, cuando uno tiene un poco más de 35 años, entonces... En la presentación tuve duda, ¿locutor o periodista? Ambos. ¿O son dos carreras que van por el mismo carril? Ambos. Y con pretensiones de escritor, además. Sí. Ya tiene dos libros. Bueno, pero... Ya vamos a conversar de esos dos libros. Vamos a hablar de eso también. Vamos a tus inicios. Primero, la familia de Osorno. ¿Cuántos hermanos? No, dos. ¿Dos? Dos. Mi hermana, que es menor, y yo, que fui hijo único durante nueve años. Terrible. Ya. O sea, ser hijo único. ¿En qué...? En Alemania. ¿La educación básica, en qué colegio fue? En el colegio alemán de Osorno. Ya. ¿Y la media? Y la media, a medias. Porque cuando repetí segundo año de Humanidades, que era en ese tiempo, en el colegio alemán, el castigo fue irme al liceo de hombres, al liceo fiscal. El castigo, entre comillas, porque la verdad es que me hicieron el mejor favor de la vida. Ya. El liceo me cambió la perspectiva completa de lo que era hasta ese momento mi visión del mundo. Era otra educación, sin duda, ¿no? Es decir, un colegio privado, de élite y todo lo demás. Todo muy protegidito, que los niños no se enteren, que... Algo doble. Entonces, acá no. El liceo era, ¿te fijas? Duro, era pan, pan, vino, vino, la realidad. Y estaba representada toda la sociedad ahí. Estaba toda la sociedad representada, porque no había... En ese tiempo, mira, estaba hablando de los años 60. Había una democracia interesante en Chile. No había diferenciación. En 1960 estaba... Don Jorge Alessandri del 62 para adelante. Del 58. Del 58 al 64. Ahí estaba Don Jorge. Sí, señor. Y tú sabes que una de las cosas terribles que pasó en esa época fue el terremoto del 22 de mayo. Yo lo viví en Osorno. A 100 kilómetros de Valdivia, te fijas. Entonces, lo que recuerdo es que yo estaba en la matinera un día domingo, me habían dado permiso, yo tenía 13 años, ¿no? Pero mi madre me dijo, mira, hijito, porque había dos cines en Osorno. Anda ese que está frente a la plaza, porque como ayer tembló en Concepción, entonces no vaya a ser que tiembre de nuevo. Y si tiembla, tú sales corriendo para la plaza, porque en la plaza no hay cables. Mírala. Claro, no hay cables porque habían de estos focos, digamos, de pedestal. Sí, claro. Entonces, y tembló. Y vaya como tembló. O sea, no nos podíamos mantener de pie, nos caíamos sentados, nos caíamos de guata, de cualquier... Yo terminé de rodillas agarraba un banco de la plaza. Son experiencias que no se olvidan nunca. No, porque esto era una cosa, mira, era como si esta mesa con un punto central aquí que la mueveras así. Era para todos lados. Los inicios de la radio, ¿fueron allá en Osorno? Allá en Osorno, muy poco tiempo. Bueno, debo decirte que la primera vez que yo me paré frente a un micrófono en realidad fue mucho antes. Yo tenía cinco años. ¿Sí? Cinco años. Tan pequeñito. Sí, señor. Y nunca, nunca dejé de pensar en trabajar en radio. Yo jugaba a hacer radio. Mi papá tenía amigos en la radio, ¿verdad? Y muchas veces yo lo acompañaba y yo me quedaba así como al helado, del otro lado del vídeo, mirando a los locutores, a las locutoras, qué sé yo, al radiocontrolador, ¿verdad? Y me fasciné con ese mundo. ¿Y en esos cinco años qué hiciste? ¿Por qué dices tú que comenzaste a esa edad? No, porque mi mamá me llevó, una vez más mi madre, con una tía, me llevaron a un programa infantil que se llamaba 30 minutos con el tío Pinocho. Y esto, los días sábados tenía auditorium. Y en ese auditorium te sacaban adelante, te anotaban primero, a cantar, que se va a hacer una gracia de mí. Ya, perfecto. Y yo estaba en el cárcel, entonces mi mamá me inscribió. Yo iba de los más aleccionados, iba a cantar en alemán, ya iba a decir unos pequeños versos en alemán, y me suben a una de estas escalitas, como las que hay para subirse para las repisas. Sí, correcto, ya. Ya. Y yo veo el micrófono, un micrófono de resadictos de esos hexagonales antiguos, ¿no? Redondo, grande. Clásico, claro. Y quedé alucinado. Yo aluciné absolutamente, la luz roja, los cortinajes, porque era un escenario, era una radio platea, ¿no? Y era gente que me aplaudía, pues. Claro, o sea, ¿qué más puede querer un niño de cinco años? Jugué durante, entre los seis, siete, ocho años, qué sé yo, jugaba a hacer radio en mi casa, con el pick-up que teníamos en la casa, con los discos de mi papá. Y con una talquera de mi mamá, que era como esto, pero era plateada, y tenía hoyitos por debajo, entonces yo la colgaba del techo y ese era el micrófono. ¿Y cuándo fue la primera vez que hiciste radio de verdad? A los once. En la radio Sago. No. Partí en la radio Leuterio Ramírez de Osorno. La radio, Leuterio Ramírez fue la segunda radio que hubo, y allí pedían niños que supieran leer bien. Ya. Porque para un programa infantil, qué sé yo, etc. Y yo sabía leer bien. Y sabía además leer bien porque mi papá, como, bueno, los dos profesores, digamos, desde chico me pasaron libros. Yo leía mucho, ¿no? También. Bien. Y lo leía e interpretaba. Porque a mi mamá además le gustaba el teatro. Y recitaba muy bien y qué sé yo. Entonces, todo eso se me fue metiendo en el oído, qué sé yo. Y me presenté y quedé ya, o sea, así, ¿no? A los once años. Y estuve ahí unos meses con un grupo de chicos que también habían sido seleccionados, ¿verdad? Hasta que un buen día había una niña un poco mayor, que tendría unos catorce años en ese tiempo. Y que era como la que estaba a cargo del grupo. Y tuvo una actitud, no sé, algo que a mí no me fue. Algo, una pesadea, alguna cosa de, no sé. Y yo simplemente me paré y me fui. Pero no me fui a mi casa. Me fui a la otra radio. A ese programa donde yo había cantado a los cinco años. A hablar con el tío, porque ya te dije que mi papá tenía amigos en esa radio. Y uno de esos, ya, el tío Pinocho, este señor. Y le digo, tío, yo quiero trabajar en su programa. Así. Pero con, ¿pa' tú? O sea, bastante personalidad para tener once años. Sí, 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 claro. Y él me queda mirando y me dice, pero es que yo ya tengo dos. Sí. Claro, ¿dónde te meto? ¿dónde te meto? Y fíjate tú, que había un libretista maravilloso que se llamaba, también lamentablemente falleció, Sergio Otero. ¿Ya? Y le encargó a Sergio que viera cómo me metían al programa. Y Sergio se acordó que hacía tiempo tenía la idea de poner papelucho en el programa. El clásico de Marcela Paz, ¿no? Sí, sí. Pero ha hecho libretos de radio con lenguaje de niños. Ya. El lenguaje del libro, ¿no? Y yo fui papelucho. Dos veces a la semana fui papelucho. Ya. E intercambiaba entonces con Puntete y con Porota, que eran los otros dos chicos. Porque tenían estos nombres. Ya, perfecto. Claro, no éramos Luis Nashván o Sergio Bodini, que se llamaba, o Alicia Carca, como que se llaman las chicas. No éramos por nuestros nombres. Pero tenía una audiencia. Y entonces empecé a hacer la competencia de aquellos que no te había estado antes. Había estado antes. Claro. ¿Y cuándo dejas de hacer programas de niños y ya te transformas en locutor de radio, de noticias, o de programas especiales? Esto es entre los 11 y los 13 años. Entonces, de pronto, un día, el director de la radio, Don Pablo Burgos, un hombre de radio, radio, así. Estamos hablando de Radio Sago. Radio Sago de Osorno. De Osorno. Claro. De esos que empezó con la radio en los años 30. Ya. Me dice, mi hijito, me dice, usted está cambiando de bomba. Está saliendo gallito. Mira, esa fotografía que estás viendo ahí es de Radio Sago, ¿no? Ahí está Don Pablo, pues. El de lentes es Don Pablo Burgos. Ya. El que está sentado abajo. ¿Tú eres el de bigote? No, no, no. ¿Cuál eres tú? No, yo no estoy ahí. Ah, no estás en la fotografía. No, ahí está Freddy Miller. Ya. Agachado, viendo lo que le está mostrando a Don Pablo. Y los otros dos colegas, no me acuerdo en este momento, pero ese era el estudio de la radio original. Y los micrófonos originales, sí. ¿Qué te dijo el director? Me atrevería a decirte, si no me equivoco, ¿podrías? No, no creo. José Miguel Varas parece, ¿no? El de bigote. Aunque porque era locutor. Sí. A lo mejor pasó por ahí, no sé. Ya, correcto. Entonces, entonces me dice, mi hijito, me dice, Don Pablo. Usted está cambiando de voz. Está cambiando de voz. Y le están saliendo gallitos. Entonces, y me dice así, me permea cariñosamente, me dice, ¿por qué no vuelve mejor cuando tenga voz de hombre? Ya. A Natura no se le puede contradecir. Lo entendí perfectamente. Me fui para la casa. Y seguí, qué sé yo, y en ese tiempo, gracias justamente a la radio repetí, te fijas, y todo, y para el liceo. Y en el liceo siempre había las veras bufas. Ya. Y yo era el encargado de organizarlas, te fijas, y de animarlas y de producirlas. Lo pasé fantástico en el liceo. Vale. Entonces, y así fue, pasando el tiempo, y a los 18 años, un día cualquiera dije, bueno, voy a hablar con Don Pablo Burgo, me clavé como puñal en su puerta, y le digo, Don Pablo, ahora tengo voz de hombre. Ya. Aquí estoy, po. Ya. Y Don Pablo, que siempre andaba con un cigarrillo aquí, mascado, me dice, sí, po, mijo, me dice, tiene toda la razón, vaya al locutorio, siéntese al frente, Jaime Jerez, que era el gran locutor de la radio en ese momento, año 65. Ya. Y mire todo lo que él hace, porque eso es lo que usted tiene que aprender. Ya. Y así, así, tipo, al poco tiempo, a mediados del año 65, me contrataron. Ya. Contrataron, con 18 años, tuve que pedir permiso, porque la mayoría eran los 21, y mi papá tuvo que firmar un permiso antenotario. Entonces pasé a ser empleado particular con un uniforme de liceo. Y ese cambio de voz fue a esta voz grave, linda. Tienes una voz, tú, grave, pero con mucho brillante, con mucho brillo. Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. La cultivaste. Sí, no, no, no. Natural. No, claro, si yo tuviera que impostar, impostaría así, pero no, no, no. Te fluye. Es una voz varítona. ¿Sabe lo que pasa, Marcelo? Pero yo creo que uno, como que, sobre la base de lo que desea, va de alguna manera moldeando algunos órganos, como el órgano fonal, por ejemplo, usted podría decir en este caso. Porque yo quería ser locutor, yo quería ser locutor, ¿no? Y la verdad, las cosas es que, aparte de que después me dice periodista, no he hecho otra cosa en mi vida. O sea, a mí me sacan de la radio y yo soy un tipo de lo más inútil que te puedas imaginar. Ya me pasó, me pasó muchos años después. Que intenté emprender por mi cuenta y me fue, con permiso tuyo, como el ajo. Muy mal. Perdí plata, qué sé yo. Entonces, no, no, yo lo que sé hacer es la radio. Bueno, ahí ya debutaste con un contrato en la radio. No, claro. Y entonces me hacen cargo del programa. Tenía un problema porque tenía ahí un empate de horarios con el liceo. ¿Ya? Y en el liceo me dieron permiso. Ah, perfecto. Pero me dieron permiso sobre la base que me dijo el rector. Pero usted me consigue un espacio de radio para el liceo en la radio. ¿Ya? Un canje. No, claro. Era un... No era un canje. Era más bien una extorsión. Una extorsión. Y bueno, ¿por qué? Porque el programa que yo animaba era en la mañana. El supermercado musical se llamaba de 11 a 1 de la tarde. Ya, perfecto. Y después en la tarde volvía y hacía de 6 a 7 el Club Juvenil. El show juvenil. El... Perdón. No. El show juvenil. El show juvenil. No. Club Juvenil era el de Antonio Conceda, de la chilena. La venida a Santiago, ya después de todos esos años mozos de inicio en la radio Sago. Fue, entiendo, porque tú empezaste y elegiste estudiar periodismo, ¿no? Claro. Mi padre, a los 18, entre los 18 y los 20 años, ya te digo que lo único que yo quería era seguir en la radio, en la radio Sago, hacer carrera, no moverme de ahí. Además estaba muy enamorado, me quería casar, qué sé yo, al fin va. Y mi papá me dice, mire, todo está bien, pero usted me va a estudiar una carrera. Y yo le digo, bueno, sí, claro, pero ¿qué carrera? Porque hasta ahí, hasta ahí lo del periodismo, yo leía noticias, te fijas, estaba muy bien informado, todo lo demás. Y leía las noticias al aire. Pero no me, no me tincaba, pues, como carrera, hasta ese momento. Entonces me dice, bueno, lo más cercano a la radio es el periodismo, pues, Lucho. Ya, papá, periodismo. Ok. Y la prueba de aptitud académica, fui en la segunda promoción que la dio, año 67. Postulo a las cuatro universidades que tenía, que eran las cuatro. ¿Y hasta las cuatro? Que eran las cuatro, que eran las cuatro, así, porque ya te digo que yo venía con esta cosa preparada, digamos, como cuando ya estás programado, Pablo. ¿Y cuál universidad elegiste? Y entonces, a ver, eran la de Concepción, la Chile, la Católica y la Chile de Valparaíso. Eran, ah, perdón, se me olvida una, que en ese tiempo había recién empezado la Universidad de la Católica del Norte. Claro, la Católica del Norte, sí. Sí, entonces, pero yo a esa no postulé, por eso nunca me acuerdo. Postulé a estas otras cuatro, ¿quién es las cuatro? Y obviamente elegí la Católica por una concepción bastante errónea que uno tiene, de que, claro, es la mejor universidad. Pero, la verdad es que hoy día yo lo miro y esa mirada es discriminatoria, te fijas. O sea, la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile es una maravillosa escuela, la de las otras universidades también lo eran. Yo he tenido, pues, colegas que se han titulado allí y te digo que son extraordinarios profesionales. Entonces, pero tenía uno ese concepto, ¿no? Y sin embargo, caigo en la Universidad Católica el año 68, que es justo el año en que se aplica la reforma universitaria, porque el año anterior se habían tomado a la Católica los estudiantes y habían obligado al rector Silva Santiago a renunciar y se había puesto a Fernando Castillo Velasco a la cabeza de la universidad. Entonces, este primer año era el experimento de la reforma, en todos los sentidos, ¿no? Y eso partió por abrir la universidad, ya no una universidad de élite, solamente para los sectores más acomodados de la sociedad, que podían pagarse la universidad, porque era muy cara, ¿ya? Sino para todo aquel que postulara y el principio fue de acuerdo a su condición económica familiar. Entonces, como mis padres eran profesores los dos, entonces había que presentar en la escala de los sueldos, por supuesto, ¿no? Y claro, la universidad se abrió en ese momento a los muchachos que veníamos y muchachas que veníamos de liceos, de otro tipo de colegios, de otro barrio, de provincia, etc. ¿A quién te recuerdas de compañeros de estudio en esa generación de la Católica? Hernán Holguín. Hernán Holguín. Hernán Holguín. El de Mundo, de Canal 13. Claro. Los grandes programas científicos de Canal 13 eran de Hernán Holguín. Que después me llamaría para hacer la voz de... yo fui la voz de Mundo. Sí, me acuerdo. Durante siete años, imagínate. ¿Quién más? Diana Arón. ¿Quién? Diana Arón. Ah, perfecto, ¿ya? ¿Sabes quién es? No me recuerdo. Detenida desaparecía. ¿Ya? Claro. ¿Qué otro nombre más? En Villa Grimaldi. En Villa Grimaldi. Sí. ¿Qué otro nombre más? Bueno, Jorge Medinger, pues. ¿Ya? Claro. ¿Ya? Jorge Medinger, gran productor de... Jorge Medinger fue productor de Don Francisco, un estado gigante de muchísimos años. Y de la Teletón. Y de la Teletón, sí. Hasta el día de hoy. Correcto. Jimena Casarejo. La directora de la Teletón. Claro. Y así, muchísimos otros. Ana José Facilva. Estábamos en... Bueno, y Juan Pablo Cárdenas, que estaba un curso más arriba que nosotros. Serén Conejeros, que después fue presidente del Colegio de Periodistas. ¿Te fijas? Cinco años en la Universidad Católica, egresaste, si saco la cuenta, el 73, tú, ¿no? Sí, señor. Exactamente. El año del golpe militar. El mismo. ¿Alcanzaste a egresar un mes antes? El 30 de agosto. Ah, mira. En el 30 de agosto. Y el 11 fue el golpe. Sí. Pero yo ya, a esas alturas del partido, aquí en Santiago, había trabajado en Canal 13. Ya. Animé durante tres años un programa que se llamaba Teleclub Juvenil. ¿Él lo dirigía? El Val Rosano. Nada menos. No, te puedo decir. Este gran director de teleserie que fue figura de la red O Globo en Brasil. Claro, es que con esa gente tú aprendes. Había sido locutor de la cooperativa. Gracias a mi querido maestro, promotor y amigo Hernán Pereira, que era el director artístico. Y allí tuve la suerte de poder codearme de alguna manera, mocoso, de 21 años, qué sé yo, con Sergio Silva, con... ¿Petronio Romo? No. ¿Petronio ya no estaba en la cooperativa en ese momento? Ya, perfecto. No, la Ofelia Gassitúa, por ejemplo, que era la voz femenina. ¿Quién estaba ahí? Y bueno, Yankelevich, Adolfo Yankelevich, Guillermo Pará, ¿te fijas? O sea... ¿Y en deporte estaba Julito Martínez con Raúl Prado, no? ¿O eran posteriores? Yo creo que estaba Julio Martínez, sí. Sí, porque te estoy hablando del año 68, 69. Sí, por lo menos, por lo menos, sí. Sí. Después, después me fui a hacer los fines de semana a la Balmacea, a la Radio Balmacea. ¿Qué tipo de programa hacías ahí? No, ahí era un continuo de música y de animación y de aviso, ¿te fijas? Ya. Porque era un turno que partía a las 2 de la tarde y terminaba a las 12 de la noche. No te puedo... Sábado y domingo. Pero te pagaban. Bien. Muy bien. Perfecto. Muy bien. ¿Te fijas? Entonces, ahí logré transmitir, perdona, con Oscar Fogg, otro gran locutor. Una voz muy linda. Pero, entonces vas a aprender. Mario Zamorano, por ejemplo. Y me encontré con alguien que había conocido yo en la radio de Euterio Ramírez de Osorno. Alfredo Sáenz. Alfredo Sáenz. Sí. Te fijas que estaba ahí también. Y tú egresas el año 73. Claro. Y ahí, ¿cómo comienzas tu carrera como periodista? Entonces, no, porque yo ya venía también haciendo periodismo en las radios. ¿Ya? Como periodista de mesa, que se llama. Claro, ¿no? Luego hice mi práctica en el Puro Chile. El diario Puro Chile. ¿Ya? Lo ubica. No, no me acuerdo. Claro. El diario Puro Chile era un diario que se sacó en el fondo para la campaña del 70, la campaña de presidencia. Ah, perfecto. Y ahí me tocó, porque aún no lo destinaban, ahí me tocó hacer la práctica, ¿no? Y después, terminó esa práctica y me fui a la radiocorporación. En la radiocorporación estuve toda la época de la Unidad Popular. Estamos conversando con Luis Hernán Chuaner, usted ya lo reconoce por esa voz tan linda que tiene. Muchas gracias. Es parte de la historia de la radio en nuestro país. Pero a diferencia de muchos otros locutores, Luis Hernán lleva a la par una carrera de periodista muy destacada. ¿Cómo fueron tus ingresos a la radio chilena? La radio de todos. Bueno, pasaron los años, ¿verdad? Yo me fui de Chile. ¿Ya? Yo me fui de Chile porque no quería vivir la experiencia de la dictadura. Quería experimentar. Tú viviste el exilio, pero voluntario. Pero voluntario, sí. Ya. Me fui al Perú primero. Ya. Y después me fui a Europa. ¿A qué país de Europa? Concretamente a Hungría. ¿Hungría? Porque quería conocer lo que era el socialismo real. Ya. Que no me contaran cuentos. Ya. Y la verdad es que quedé profundamente impactado por la sorpresa positiva del tipo de vida que se llevaba en ese país. Porque cada realidad de un país socialista era distinta. Era distinta. ¿Cuántos años estuviste en Hungría? Ocho. ¿Ocho años? Ocho años. Mi hija mayor nació en Hungría. Ya. Claro. La Paulina, que además es periodista. ¿Y qué hacías allá? ¿Cuál era tu trabajo? Trabajé en la televisión, en la televisión, por razones del idioma, hasta que no lo aprendiera, trabajé como camarógrafo. Ya. Y después trabajé en una gran empresa como traductor de inglés a castellano. Ya. Y en esa misma empresa después se dieron cuenta que yo podía hacer las correcciones de estilo de las traducciones de revistas. Ya. Que se hacían primero en húngaro, al francés, al inglés, al castellano, que sí. Y bueno, me tocó al castellano. ¿El húngaro es muy difícil de aprender? Es difícil. ¿Sí? Es difícil. Pero yo lo aprendí. Lo aprendí, lo hablo, lo leo, lo escribo y amo a ese país. ¿Sí? Sí, absolutamente. Absolutamente. Es un país hermosísimo. Muy, muy bueno. Y Budapest es una ciudad... O sea, que te queda... Oh, ¿me entiendes tú? No, ojalá pudieras ir un día, de verdad. Me apasionan esos países, esa aventura, esa arquitectura. Claro, a la otra Praga, Checoslovaquia. Debe ser muy lindo todo eso. Claro, claro. ¿Cuánto regresaste a Chile? Regresé el año 83 porque la verdad es que mi hija iba creciendo. ¿Ya? Nosotros queríamos que creciera en Chile. Ah, ya, perfecto. Era una... tal vez una tontería porque... pero no queríamos que... chochera de papá y chilenos... Porque allá había un grupo de chilenos también, nos juntábamos, por ejemplo, para hacer empanadas, completos, qué sé yo, ¿no? Pero no era lo mismo, no estábamos en Chile. Bueno, yo no solamente estuve en Hungría, porque... No, 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 yo viví también en Viena, en Holanda y en España. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, las experiencias fueron múltiples. ¿Y en esos países también trabajaste relacionado con los medios? Mira, a Holanda, fui cuando supe que Sergio Silva se había vuelto a Chile. ¿Ya? Y fui detrás... porque ahí el que dirigía la sección española era un chileno. ¿Eso era Radio Niederland? Radio Niederland de Holanda. Ah, perfecto, ya. Verde und Rupp. Mira, pude aprender un gano y el holandés nunca lo pude aprender. ¿Ya? ¿Ya? Pero en Hilfersum, ¿no? Y hola... bueno, estuve varios meses en Holanda porque... Llegué allá y este señor le apellido Cárcamo, me acuerdo, era el que dirigía la sección española. Me recibe muy bien, muy gentil. Sí, sí, sí. Y yo todo lo demás. Pero me dice, qué pera, me dice, llegó Placer. Claro, porque había otro colega de no sé qué radio en Chile, que vivía en Holanda. Ya. Y que estaba ahí mismo, po. Ya. O sea, se vino Sergio Silva de vuelta a Chile y el hombre... Y lo reemplazó ahí. Claro. Entonces, yo, ¿a qué me dediqué en Holanda? A pintar murales. Sí. Yo he sido muy bueno siempre para el dibujo. Entonces, pintaba murales tipo Siqueiro, estos murales latinoamericanos. Los holandeses, fascinados. Ya. Fascinados. Y los pagaba muy bien. 200 golden por hacerle el mural en un balcón, ponte el caso. Entonces, aparte de eso, con un amigo chileno, nos íbamos a un bar español y él tocaba la guitarra y yo recitaba poemas de Neruda, que ya llegaremos a Neruda, ¿verdad? Y después pasábamos la gorra. Esas aventuras que se podían hacer en aquellos años, hoy día eso ya no existe, ¿me entiendes tú? Estamos conversando con Luis Hernán Chuaneren. Confianza su historia de vida aquí a través de Mi Radio TV para toda la región de Coquimbo. Nos vamos a separar un instante muy breve, muy cortito, y ya volveremos para seguir con la apasionante historia de nuestro invitado de hoy, su relación con la radio chilena, sus libros, La última amante del poeta, referida a la vida de Pablo Neruda. Y el otro libro que también se llama Crónica sin mordaza, en la productiva vida como periodista de Luis Hernán Chuaneren. Libros que están ahí, a disposición de todos ustedes. Un alto y volvemos. Muy bien, ya estamos de regreso para continuar en confianza con la historia de vida de nuestro invitado Luis Hernán Chuaneren. Historia de vida relacionada con la radio, con el periodismo, con las comunicaciones. ¿Cómo estás sentido Luis Hernán? ¿Bien? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mucho, mucho, muchas gracias. Muy, muy, muy amable. De verdad que me he sentido muy bien conversando. ¿Por qué vienes tanto? ¿Por qué te gusta tanto? ¿Por qué me contabas tras bambalinas que probablemente te vengas a radicar a la zona? Fundamentalmente por lo que te decía al principio, es decir, el clima aquí es sensacional. O sea, la variación de temperatura es prácticamente mínima, ¿no? Nunca es muy alta, ni nunca es muy baja. Y yo te digo que a estas alturas de la vida, uno tiene que buscar donde te sientas mejor. Ahora, Santiago se está poniendo cada día más difícil. O sea, la vida en Santiago en general... ¿Qué manera de cambiar Santiago? No, Santiago ha cambiado increíblemente. Y yo te digo que eso implica, de pronto, ciertas dificultades que uno ya no sabe cómo manejarlas. De verdad, ha cambiado mucho. Luis Hernán, estábamos en tu vivencia en países... Ah, sí. ¿Me quedó algo pendiente en relación a tu estancia en España? Sí, cómo no. En España, en España trabajé para Radio Nacional de España y para la editorial Santillana. Mira. Porque seguía haciendo lo mismo que hacía en Hungría, lectorado y corrección de estilo. Ya. Lo que pasa es que Santillana tiene a sus autores españoles, pero los autores españoles escriben como para españoles. Ya. Y tú tienes que... ellos exportan mucho libro a América Latina. Sí, sí, sí. Y tienes que ponerlo entonces en un castellano neutro, pero escrito, no solo hablado, escrito. ¿Te fíjate? Y ese era tu trabajo. Claro, ese era mi trabajo. Perfecto. Eso, y además en Radio Nacional conduje un programa durante un año prácticamente, que se llamaba América está cerca. Una vez más, esto del Saudadi, ¿no? De la nostalgia por América, por tu tierra, por Chile, ¿te fijas? Y ahí cohabitábamos tres locutores, fíjate. Uno de México, cuyo nombre, yo recuerdo el apellido Gómez, encantador, simpático, como todos los mexicanos, qué sé yo, en fin. Pero bien bajito, sí. Pero tiene una voz, ¿no? Él es el autor de la canción con todos. Todas las voces, todas... La que cantaba la gorda Isabel, perdón, Mercedes Sosa. No, Mercedes Sosa, claro. Mercedes Sosa. Ella lo hizo famoso, claro. Pero él es el autor y él es peruano. Mira. Él era dos metros de sambo, así. Dos metros de altura de sambo. O sea, el sambo ya sabes, ¿no? Es mulato, ¿no? Y encantador también. ¿Y por qué? ¿Por qué era esto? Porque el mexicano representaba toda la parte norte de América Latina. Nicomedes, a la parte central, afro, qué sé yo, etc. Y yo representaba de alguna manera la forma de hablar del cono sur. Porque para los españoles, los chilenos, los argentinos, los uruguayos hablamos igual. Sí. Claro, de verdad. Luis Hernán, quizás entremos a esa etapa de tu carrera y trayectoria de Radio Chilena. Quizás la que más recuerde la gente, los auditores. Y yo también. Radio Chilena y Radio Aurora, que eran parte del mismo consorcio radial. Y yo también, porque yo creo que los casi 20 años que yo estuve en esa empresa, son los mejores años de mi carrera. Los que se disfrutaron más, porque imagínate si le entraran a los 35, 36 años, ¿no? Además estás en la etapa más rica de tu vida, ¿no? Porque nosotros volvimos a Chile, y acá en Chile fuimos padre dos veces más. Padre y madre, digamos. Madre y padre, perdón. Tuvimos a Rodrigo. Ya. Y tuvimos a Rocío. Ya. Entonces en los años 80. Y empieza a irte bien. Y yo empiezo a tener la suerte de que me llaman a grabar comerciales para la televisión. Ya. Con lo cual realmente me fue bien, porque se pagaban muy bien. Oh, antiguamente. Los comerciales se pagaban sensacionales. Sí, sí. Pero por ahí también enlacé con la Teletón. Ya. Como Jimena Casares, usted la nombraba, la directora histórica de la Teletón. Fue compañera tuya de la universidad. Claro. Entonces se enteró que yo había vuelto, que en ese momento estaba buscando trabajo. Y me llamó, y estuve también ahí en la quinta Teletón, me acuerdo que era. Ya. A cargo de la publicidad a lo largo de Chile. Yo tenía que ir previo a don Francisco que iba detrás. Ya. Entonces, como aunando voluntades de los canales de televisión locales como este, de las radios, de los diarios, qué sé yo. Y ya calentando el ambiente para que llegara Francisco después con ya la trupé de artistas, ¿me entiendes? Perfecto, sí. Entonces, esa era la pega. Ahora, eso duró justamente hasta la noche de la comida final que nos daba la Teletón a todos los que habíamos participado. Sí. Porque ahí me encontré con el director de la Radio Chilena. ¿Ernesto Corona? No, Ernesto Corona era el presidente de la compañía. Ya. El director de la Radio Chilena. Que, el director artístico, que era Juan Castro Gómez. Ah, ya. Y Juan Castro Gómez, porque la Radio Chilena formaba parte de las radios de la Teletón, ¿verdad? Sí, sí. Me dice, oye, me dice, Guillermo Ormazábal te quiere. Guillermo Ormazábal era el director, director de la radio. Vente el lunes a hablar con nosotros. ¿Chuta yo? Muy bien, ¿no? Claro, Radio Chilena. Entonces, fui el lunes, efectivamente, y ahí estaban los dos, me dice, mira, queremos que trabajes con nosotros, ¿no? Juan te va a hacer unas pruebas, a la típica, pues, ah, te llevas a la grabación y lees noticias, pásate unos comerciales, improvisa, papá. Bueno, ¿y qué de esto? ¿Qué de esto? Esto fue, esto fue, déjame decirte, a fines de diciembre del 83, de decir una cosa así. Mentira, del 82, y el primero de enero del 83, partí a las 7 de la mañana leyendo Primera Plata. El noticiario de la radio. Claro, pero el primero de enero, o sea, cuando, sabes que te vas a escuchar la décima parte de los que escuchas todos los días, porque están todos charnochados, feriados. Exactamente. Entonces, pero me incorporé de esa manera, fui de a poco, ya un par de meses después me hicieron el contrato definitivo, y el contrato era, iba amarrado con Radio Aurora. ¿Qué compañeros te recuerdas tú de esa primera etapa? ¿Dónde? ¿En la chilena o en la Aurora? En ambas. Bueno, en la chilena te diría yo, Patricio Villanueva. ¿El Pato ya? Claro. Miguel Dabañino, por cierto, ¿verdad? Hernán Pereira, sin duda, era el don, ¿no? De la radio. ¿Él ya hacía el, cómo se llamaba? Él hacía la noche. La noche, pero ¿cómo se llamaba su programa? El Club de los Fantasmas. El Club de los Fantasmas. El Club de los Fantasmas. Sí, sí. Mi gran amigo. ¿Quién más estaba ahí? Y habían otros muchachos, Oscar Castro, me acuerdo de Oscar Castro, ya. Pasó también por ahí... ¿Manuel Enrique Thompson? No. Manuel Enrique Thompson estaba en la Aurora. Y me pasó a la Aurora, ¿por qué? Porque resulta que a Manuel Enrique lo llevó Carlos Hidalgo, que era el director artístico de la Radio Aurora. Con Albert Hidalgo. El que le cambió el sello a la Radio Aurora. Él falleció, ¿cierto? No lo sé, no lo sé, yo le perdí. Estuve leyendo, falleció y después... Lamentablemente. Y después asumió Esquivel, esa misma función. Bueno, sí, claro, pero en ese tiempo Carlos Alfonso se volvió a la Radio Santiago, de donde él venía. Y se lleva a Thompson y se lleva a Antonio Bodanoich, fíjate, fíjate, y se lleva a otro destacado locutor de la Radio Santiago, que era uno... lo que pasa es lo siguiente, tenían voces, pero eran muy delgadas, muy finas, muy altas, y para el tipo de radio y para el tipo de música, el que estaba pintado era Thompson, porque Thompson tiene la voz, te fijas, y él la tiene así también, o sea, ¿no? Thompson era profesor, entonces renunció, entiendo, a hacer clases y se volcó solamente a la radio. Y llego yo, ¿no?, a complementar, porque si Thompson es bajo, yo soy barítono, te fijas, estoy ahí, y después, claro, imagínate, se fue Bodanoich, ¿ya?, y el otro señor de Radio Santiago que... ya me acordaré porque a estas alturas, discúlpenlo, señores televisores, como decía... ¿No era Fox? El ex presidente Free, decía televisores, no decía televisores. No era Oscar Fox, ¿no? No, 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 no. Radio Santiago. Radio Santiago, uno gordito, bajito, muy divertido. Vale, se fueron. ¿Al Fedor la arrasaban, no? No, 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 no. Y... Y llega... Y llega... A ver... Thompson. Manuel Enrique. Dabañino siempre estuvo Dabañino tenía igual que yo Conchato para las dos radios Ah, y estábamos hablando delante Por el flaco, el gordo Cristian gordo Compañero mío en el tren Pero Cristian Porque ahí estábamos las voces Cristian tiene la voz más alta que yo Entonces venía de color Deporte de color Claro Y le costaba mucho Agarrar el tono Entonces yo le decía Mira, porque me preguntaba ¿Pero cómo lo hago? Acércate al micrófono y piensa que es Tu chica soñada Y como que vas a darle un beso Y dile, Aurora La de la música bonita Claro Esa radio fue primera sintonía Por años Y fíjate tú Que fue un fenómeno Porque esa radio En principio era en inglés Esa FM Era la concesión De FM Que tenía la compañía Radio Chilena Que la usaban como enlace Para la planta Así se usaban las FM En ese tiempo Sí, correcto Y un día dice No, pero si tenemos Esta concesión Y tiene 10 kilos De potencia Oye, ¿por qué no hacemos Una radio aparte? En un momento Que por razones políticas La radio chilena Había descendido Su avisaje así Perdón Entonces Lo que pasa ahí Es que La radio Aurora Viene a salvar Económicamente A la compañía Eso es lo que pasa La crean Para salvarla Y En principio En inglés Y no dio ningún resultado Durante un año Entonces a principios Del 80 Y Perdón A finales del 82 Llaman a Carlos Alfonso Hidalgo Y dicen a este cargo Porque Él traía la idea De hacer esta radio romántica Esta radio Te fijas Cálida Cálida Claro Y la onda española Que está muy fuerte ¿Me entiendes? Tú todo en castellano La balada ¿No? Y eso pegó Así De diciembre Del 82 A marzo del 83 Yo ya estaba ahí ¿No? La encuesta Saltó del cero lugar Al primero Y eso no lo ha hecho Ninguna otra radio En Chile Nunca Es histórico ¿Está bien? Y de repente Los vimos en el primer lugar O sea Por sobre la cooperativa Por sobre la misma chilena ¿Qué sé yo? En fin Porque se medía No se medía Aparte la FM AM con FM No Todo junto Bueno Y tenías que responder a eso Entonces había que afinar Y llega un maravilloso libretista Que se llamaba Harry Ríos Y Harry Empezó a escribir Fíjate Mira Mira la finura Para cada uno De nosotros Para Thompson Para mí Y para Gordon O sea Nos escribía libretos distintos Sintiendo nuestras voces Pensando en cómo lo íbamos a decir ¿Te fijas? Y eso fue ya Esa sensibilidad que hoy día El acabose Porque eso ya le dio el tinte a la radio Pero absoluta ¿Me entiendes tú? ¿Quién fue? Porque ponerle a una radio Aurora La de la música bonita ¿Cuál es la música bonita? Bueno La que te gusta a ti Claro ¿Te fijas? Claro Ahora Ahora el punto El punto es que en ese momento Ya te digo La onda de las canciones Y la balada en español Era absoluta O sea ¿Qué estaba Luis Miguel? ¿Qué estaba La Ana Belén? ¿Qué estaban los españoles? Todo ¿Te fijas? ¿No han sido jurados? Los discos Es el que te cortan las venas ¿Me entiendes tú? O sea Todo eso Entonces Uno tenía que hablar Suavecito Suavecito Para ti Para tu noche Era para abrazar Para tu noche ¿Te recuerdas tú? A propósito De lo que me tuve cuenta Había un locutor cubano Que se radicó en Miami Muchos años Que era John Grace ¿Te acuerdas? Así como no Claro Él grababa para la radio Concierto Y yo estaba ahí Y yo Intruseaba Los reel que llegaban De Miami Pero yo no podía entender Porque Él Echaban a correr el reel Y él seguramente Daba indicaciones Atención Chile Voy a grabar Dos tomas Del Banco Del Banco de Chile Una voz Pito ¿Qué será? Y de repente Se escucha Banco de Chile El Banco de Chile Pero como Sabino ¿Sabes que Él no se llamaba John Grace? No sé Pero Pero es la técnica Que tú me cuentas Sí, claro Porque él después vino acá Y él me dijo Tú tienes que hablarle Con bajo volumen Al micrófono No tienes que hablar fuerte Háblale con bajo volumen Y te va a salir La voz madruesa Claro Claro No, eso es así Pero son Son técnicas Claro A mí nadie me enseñó La locura Me dejaste la duda ¿Cómo se llamaba Él realmente? Se llamaba Juan Gutiérrez Juan Gutiérrez John Juan ¿No? Y Gutiérrez Gress Es la realización De Gutiérrez Ah, mira Claro Mira Claro Pero era Sensacional Lo que pasa Es que él Ponía la voz Sabía poner la voz De una manera maravillosa Yo Alguna vez creo Creo haberlo conocido Si no me equivoco Porque después estuvo En la radio Montecarlo ¿Acá en la zona? No, Montecarlo Va No, una radio Que había en la avenida Santa Rosa Ahí a la entradita Que después se fue A Los Leones Concierto Horizonte La Una de esas Ya, perfecto Pero La verdad La cosa es que Era una voz preciosa La de No, claro Y alguna vez Me parece haberlo visto Grabando Haber estado ahí No sé por qué Tengo la sensación De haberlo visto grabando Es un tipo Con una voz brillante Fantástica Sigamos En la radio Aurora Y en radio chilena ¿Cuál era tu trabajo Principal? En radio chilena Yo era periodista De mesa Una vez más Ya Periodista de mesa Para los que No Están en el En el lenguaje Es aquel Que Que está siempre En la punta De la noticia ¿No? De la actualidad De De la contingencia Y suele ser muy duro ¿Ah? Porque son los boletines horarios De fija Son la La principal noticia policial Son ese tipo de cosas Que A veces Hacen mucha mella No creas que no O sea Es tremendo Tener que relatar Que un padre Mató A su hija Sí, claro Esa tipo de cuestiones Hubo veces En que dando las noticias A uno se le cortaba la boca ¿No? Veces en que En que Porque ahí no era la aurora Ahí no era la suavidad Rosa Y terciopelo ¿Me entiendes? No, no, no Ahí era la contingencia ¿No? Entonces En una época De contexto distinto En donde las noticias Las escribían los periodistas Y eran leídas por locutores Así es Hoy día los formatos Establecen que son prácticamente Los mismos periodistas Los que leen sus propias noticias Sí, sí Así es Efectivamente Ahora Yo tenía la doble condición Podía Podía hacer una y otra cosa Ahora Pero también eran tiempos muy duros O sea Imagínate tú Ah, Patricio Bañao Ah, el pato, sí Estaba en la radio Chilena Chilena, claro Y él hacía un comentario A las ocho y media de la mañana Que duraba diez minutos Y se llamaba Algo más que deporte Porque en realidad Partía comentando Deporte Fútbol en general Porque él era muy futbolero El pato Pero Yo llego un día A la radio Entraba a las nueve de la mañana En ese tiempo ¿No? Y Casi se me cayeron las lágrimas Porque el pato estaba En un estado Como de shock Y decía ¿Cómo es posible, Dios mío? ¿Cómo es posible? ¿Cómo nos vamos a poder mirar Mañana a los chilenos A los ojos? Y yo le digo ¿Qué pasó? Y el radiocontrolador Me dice Es que quemaron a dos Cabros O sea Y ahí sientes Que te sobrecoges Porque Porque ¿Qué vas a hacer? Era un contexto En donde Radio Chilena Era precisamente Una radio Más de oposición Como la radio cooperativa Claro, claro De ahí el costo que tenían que pagar Por el avisaje Sí, pero Una censura permanente Claro No, es decir Tuvimos censores militares Sentados como estás tú Al frente de la mesa de redacción Que tú escribías el librito Te lo pedían Esto no Esto tampoco Esto no Mira Muy amables No era No era gente Violenta Eran oficiales En general Pero no, no Esto no va Te iban a censurar Claro Entonces Había que andarse Con mucho pie de plomo No te olvides Que el director Que te nombré Delante La verdad De Radio Chilena Guillermo Hermasábal Y tres periodistas Que también Guillermo era Periodista Es periodista Y tres periodistas más Fueron raptados Por el comando Se llamó Comando Vengadores de Mártires El COVEMA Fueron raptados Y uno de ellos murió En la tortura Eso hay que decirlo O sea Uno no puede evitar Porque nos tocó Nos tocó En la carne Pues ¿Te fijas? Entonces Y todo eso Era por amedrentamiento O sea Para que la radio No siguiera Y la radio siguió Una radio Que marcó historia Sí Pero además Porque tenía El paraguas de la iglesia Y del cardenal Silvio Era la radio De la iglesia La radio chilena Bueno Hay historias fascinantes El tiempo avanza Quiero tocar contigo Este Crónica sin mordaza Tu primer Libro ¿Por qué nació Y en qué consiste? Por lo mismo De lo que estamos hablando Porque los periodistas Somos los testigos Somos los historiadores Del día a día Pero además Somos los testigos De esa historia Del día a día Y los periodistas No contamos Nuestras propias historias O sea ¿Qué es lo que nosotros vivimos? ¿Qué es lo que nos tocó a nosotros? Y somos muy renuentes A contar eso En general Nos cuesta mucho Ese libro Por ahí tenemos La portada del libro Crónica sin mordaza Claro Y por eso dice abajo Periodistas bajo dictadura ¿Por qué? Fue una idea que nació en el colegio de periodistas Cuando era Tuve la suerte De que ha sido elegido por mi colega Como presidente del Regional metropolitano Del colegio Ya Y ahí Le cubramos una idea Oye pero Nosotros hemos visto tantas cosas ¿Por qué no escribimos nuestra historia? Cuatro años Nos tomó Convencer a 34 colegas Para que escribieran su historia ¿Cuatro años? Cuatro años Para que pidieran el testimonio Persiguiéndolos Persiguiéndolos Llamándolos Mandándoles correos Oye pero ¿Cómo? Si te comprometiste No sé qué Sí No les gusta a los periodistas Contar Perdón Yo golpeé el micrófono Sin querer Disculpen los colegas Lo que hemos vivido Porque estamos acostumbrados A contar Ahí está la portada de tu libro Claro Testimonio de periodistas Bajo dictadura Luis Hernán Schoaner Y Mónica Rodríguez Mónica Rodríguez Una gran colega Muy querida 34 son los testimonios 34 Uno También hay un testimonio Testimonio mío Ahí yo también escribo Una crónica Ahí Pero con Mónica Lo que hicimos fue Dedicarnos dos años más Después ya que teníamos Las 34 historias A editar pues A editar Porque había que Ponerlo en un lenguaje Que fuera más o menos Consensuado Que fuera más o menos Similar Te fijas Dado que no todos Los periodistas Escribimos igual Algunos escriben mejor Esa es la verdad Y otros no tanto Pero algunos son Más profundos Sin escribir tan bien Y otros son Más light Escribiendo muy bien Entonces había que Como homogenizar Que buena nomenclatura Claro Ahora Después de eso Mónica Solo fue Coeditora No quiso Escribir Ninguna historia Suya Fíjate Ahí hay otro ejemplo Y ella Trabajó 30 años En el mercurio Que podía Podría haber escrito Muchas historias Ese libro Todavía está a la venta Nuestros televidentes Que lo están viendo Pueden acceder Sí Ese libro Está a la venta En Radio Universidad De Chile En el lugar mismo De los estudios De la radio Que está en Miguel Claro 509 casi Al llegar A Heliodoro Yaña Ahí se vende Tu segundo libro Está referido Al poeta Pablo Neruda Sí señor Se habla La última amante Del poeta Qué nombre más novelesco ¿No? Pero esto fue real ¿No? No Bueno Fue real Fue real Es una historia Que todo el mundo sabe Pablo Neruda Que le escribió Esos versos maravillosos Los versos del capitán ¿No? A Matilde Urrutia Finalmente no fue Su único Y último amor Sino que Lo fue Una sobrina De Matilde Urrutia Era mucha la diferencia ¿Verdad? Sí 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 Como 35 años Por lo menos Él era ya sesentón Claro Y ella tendría unos 27 28 Lo que pasa es que Él era sobrina De su esposa Claro Ella fue Ella fue a trabajar A la casa de Isla Negra ¿Ya? Tenía ya una hijita ¿Ya? ¿Te fijas? De una relación anterior Y por ayudarla Probablemente la tía La llevó allá Y la hizo como su ayudante Que se yo Etcétera Etcétera Bueno Pero jamás se imaginó Que Se iba a enamorar Su marido se iba a enamorar De la sobrina Y que la sobrina Se enamoró Perdidamente De su marido Pues Ah no Claro Porque Tú dices Él no era un Adonis Ni mucho menos Te fijas Pero era un poeta O sea Pero lo que escribía Y cómo escribía Bueno Y hay un parte Yo no tengo la fortuna De haber leído el libro Pero leí un resumen Y hablaba que esta historia Partía de una piel de armijo Que fue propiedad de Elizabeth de Baviera La emperatriz de Austria Y que Neruda Tuvo acceso Y prácticamente Como que se Es que ahí se ilvana Claro La quiso regalar A su amante Claro Ahí se ilvana la historia Y tiene que ver Con Con mi experiencia En Hungría ¿Te fijas? Elizabeth de Baviera En realidad Fue la famosa Emperatriz Sisi ¿Ya? Y Sisi En Hungría Es un culto ¿Ya? Porque A pesar de que Era La emperatriz Era Austríaca En realidad Alemana Austríaca ¿Verdad? Casada con Francisco José El Emperador De fines del siglo XIX Esto estaba en el contexto Del imperio Austro-Húngaro Ya, correcto Y ahí Entonces Ella se aleja de la corte Porque no le gustaba la corte Y se va a vivir A Hungría Que era A Budapest Que era la otra Capital del imperio Era Viena Y Budapest Que están distantes A 200 kilómetros Así Está muy cerca La una de la otra Entonces Y allí hace su vida ¿No es cierto? Y los húngaros En agradecimiento ¿Ya? Le regalan un palacio Porque se fue a vivir allá Porque ella había tenido Ella para Para llegar a un concordato De independencia interior Con los húngaros Los húngaros Querían manejar Sus propios asuntos Dentro de su frontera Y le dejaban el ejército Y le dejaban La diplomacia Y las relaciones exteriores A Austri Perfecto Y la representación De los húngaros Entonces Pero para eso Los húngaros Les exigieron Al emperador Y al emperatriz Coronarse como reyes De Hungría Perfecto Rey y reina En esa coronación Ella va Y exhibe un tapado De armiño Armiño Estos tapados blancos Con esas puntitas negras Que es El suma cum laude De las pieles Bueno Y de ahí parte la historia Porque Se supone que Un descendiente De la contesa Que le ayudaba A la emperatriz La recibió de regalo Porque la emperatriz Después perdió un hijo Que se yo Y desesperada Le regaló Toda su esposa Pero ya todo eso Es un invento Bueno La invitación es También en la editorial De la radio No, no, no ¿Cómo se puede adquirir este libro? Yo entiendo Que todavía Puede que queden Algunos ejemplares En que leo En la calle Pedro de Valdivia A la entradita Y En Una librería Que está En la galería Del Dragstore Que se llama Nueva 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 Dragstore Esto es en Providencia Sí, sí Ahora Pero esta historia Es solo la historia del comienzo Porque después vienen Dos historias De amor más Perfecto Pero mira Nos queda un poco tiempo Y quiero En un minuto Tú estás Siempre ha tenido una vida gremiana En el Colegio Periodista ¿Qué cargo ocupas hoy? Bueno, ahora soy miembro Del Tribunal Nacional De Ética y Disciplina Del Colegio de Periodistas de Chile Sí, señor Actualmente estás trabajando En Radio Universidad de Chile Universidad de Chile Y además Imagínate Llegué a ser presidenta Del colegio Ya Porque tú Me mostrabas delante Una foto Donde estoy con Javier Olivares Que fue la primera mujer Presidenta Del Colegio de Periodistas Pero ella se presentó Candidata a Diputada Y yo había sido elegido Por el Consejo Nacional Como Vicepresidente Nacional Y tuve que asumir durante dos años La Presidencia Nacional Del Colegio Sin haberlo pensado Ni querido Pero así son las cosas Así son las cosas Estimados amigos Estamos llegando al término De este programa En Confianza Histórias de Vida Con la historia De Luis Hernán Schoaner Locutor, periodista Con una vasta trayectoria En la radiotelefonía nacional Y también en el ámbito periodístico Dos libros Reflejan y testimonian Su gran creacer literario Don Lucho Ha sido un placer Mucho gusto Y esperamos Que esta región de Coquimpo Sea su residencia definitiva Me encantaría Muchas gracias Hasta pronto Nosotros nos despedimos Hasta un próximo En Confianza Si lo dialogado aquí Con Lucho A usted le ha servido Se ha emocionado Se ha sentido interpretado O interpretada Con placidos nos sentimos Muchas gracias Hasta siempre En Confianza En Mi Radio TV Hasta pronto Mi Radio TV Con el auspicio de Radio Océano 98.1 Presentó En Confianza Historias de Vida Océano Inconfianza En Confianza ¡Gracias!